Fue que dentro de esta comedia disparatada y alocada, que mola un montón, es que dentro hay una serie de valores muy presentes que para mí han sido muy importantes y creo que son muy importantes, como el amor, como es la amistad, es decir, nos ponemos una meta, vamos a por ella, vamos a por ella, que hay que cruzar el charco, se cruza el charco, metafóricamente, entonces, que luego lo consigas o no, pero el decir, vamos a por ello, lo intentamos y no pensamos en nuestra limitación, somos capaces. O sea, todo eso me gusta, lo sabéis, y encima, si es una comedia, pues mucho mejor, y además tenía muchas ganas de hacer comedia, tenía muchas ganas de volver al cine, de hacer cine, después del truco del manco, había hecho ese cameo en Torrente 4, muy bien, pero fue poquito, fue un cameo, y me apetecía hacer comedia, me apetecía cine, me apetecía comedia, y bueno, poder haber estado con este papel de reparto en Fuga de Cerebros 2 ha sido una gozada. Pues es libertad, es sentirme útil, es expresarme, y a partir de ahí, pues todo lo demás, alegrías, penas, etc., pero lo importante es eso, una forma de expresarme, poder expresarme y poder sentirme útil, que para mí es muy importante el sentirte útil, yo creo que las personas necesitamos sentirnos útiles, y no, la cabeza nos juega malas pasadas, entonces, desde hace mucho tiempo, con 16 años, me lo hizo sentir, y a día de hoy, me lo sigue haciendo sentir. El rap conecta perfectamente con la gente de a pie, y la mayoría de la sociedad son gente de a pie, los ricos son unos cuantos, ¿vale?, y los pudientes son unos cuantos, pero el resto, el 80%, somos como tú y como yo, ¿no? Entonces ahí conecta muy bien el hip hop, conecta muy bien el rap, es una música que dice las cosas muy directamente, muy a las claras, y con un juego muy rico de vocabulario. Y bueno, eso es principalmente, entonces, sí que a algunos medios de comunicación y a gente que está allá arriba, todavía les molesta mucho, porque dices muchas verdades, ¿no?, y no adornas todo con el te quiero, y nos tenéis todos viviendo en una esponja, ¿no?, de amor, love you, quiéreme, tú sí, tú no, y ole, 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 ¿no?, que muy bien, pero nos quieren ahí, ¿no?, entonces un tío que está diciendo, no nos disteis el palito cuando salí de la consulta, la sanidad de este país, pues como al pueblo nos asusta, nos abruman los impuestos sideral, que los hijos por deporte, el papa tenga que pagar dineral, colegio dineral, jarabe dineral, y los políticos a malgastar, como todos, que no se salva ni mi estampa, arranca la tanda como puretar de petanca. Entonces, pues eso no, 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 porque te hace pensar, y ellos lo que quieren es que no pensemos, yo creo. Entonces, les es mucho más fácil a la hora de manejarnos. Pero bueno, no lo pueden evitar, no lo pueden evitar, y ahora dan una patada a un bote y salen 35 y 45 niños de 14, 15, 13, 16, 17 años, un tajer bastante, que es el futuro, escuchando rap y haciendo rap ellos mismos. Yo por las mañanas hago una sección en Europa FM, estoy trabajando allí, levanta a ti Cárdenas, e invito a los oyentes a que hagan sus propios rap, y ves como críos de 4 años, de 5, de 7, gente de 42 años, 50 años, su primera vez que han rapeado y han escrito y se lanzan a hacerlo, ¿no? Es la voz. Entonces, y eso no está pasando, tú ahora no das un bote y salen 50 jóvenes de esa edad haciendo pop o haciendo flamenco, no, hay, pero no, das una patada a un bote y salen 50. Y aquí en España ahora sí está pasando, das una patada a un bote y salen 50 haciendo rap. Entonces, los publicistas no son tontos, son publicistas, ¿no? Y bueno, y la gente lo coge suyo. Es muy fácil, yo creo que es saber totalmente, al 100%, y creerte ese proyecto, esa película. Te pongo el ejemplo, en el truco del manco, a mí se me encargó hacer, además de que yo estaba interpretando y era actor de la peli, a mí se me encargó hacer la banda sonora, hacer la canción original, la canción principal, ¿vale? Luego también está la banda sonora entera de lo que es una película, ¿no? Estoy diciendo, estamos hablando de una canción original que va a ser el tema principal de la película. Entonces yo tuve muy claro, ¿no? No iba a coger, iba a acabar la película, iba a hacer una canción, y además mi proceso fue el, además, también fue el Handicap de estar yo dentro de esa película, interpretando. Pues yo lo que hice era al 100% que cada estrofa, cada palabra, cada rima, cada risa puesta en esa rima, cada seriedad, cada lágrima, que hubo muchas, pues estuviera muy presente en cada verso, en cada verso, tuviera mucho peso, cada verso fuera eso que representaba ese guión y esa película, y todo lo que esa película representaba en valores, en sociedad, etc., en todo el género completo. Y yo lo que hice era empaparme, pedí a la gente de arte de la película, le pedí todos los bocetos, ¿sabes? Es que ellos dibujan sección por sección, secuencia por secuencia, la dibujan, ¿no? Entonces pedí todos esos borradores, fotocopias de esos papeles, y en la casa donde estaba viviendo en Barcelona la empapelé entera, empapelé la casa entera de todo el comedor de esos dibujos, ¿no? Yo entrara y ya me lo empapaba. Entonces mi cuaderno estaba ahí, nunca se quitaba en esa mesa, donde yo comía y tal siempre estaba ese cuaderno. Había varios, pero un cuaderno principal ahí. Entonces yo llegaba de ensayar de la película, yo llegaba de hacer los castings con otros actores que tenían que hacerlos conmigo, yo llegaba de charlar con el director, yo llegaba de ensayar, etc. Y ahí estaba yo dentro, ¿no? Dentro de eso. Y pipipipipi, y a escribir, y todas las noches a escribir. Y cada momento que ocurría en la película, yo me venía una frase, lo hacía, que no tenía nada que ver, a lo mejor, que habían dicho corten, y estaba viendo a alguien de atrezo o a un técnico con una situación, ¿no? Hablando de cualquier situación en el momento de la película o porque tenían que resolver algo. Y esa acción, a lo mejor, salía algo. Una palabra, o una frase, o un sentimiento. Y yo la anotaba en mi libreta. ¿Sabes? Todo eso, todo eso fue un cúmulo, un cúmulo, un cúmulo, tanto del personaje como del alrededor de lo que se respiraba. O sea, que bueno, que luego duró desde el momento que yo me fui a vivir a Barcelona para preparar la película hasta el momento de cierre de película. Entonces, yo creo que no se podía decir que esa canción era del Langhi, ¿sí? La he interpretado yo y la he hecho yo, la he escrito yo, yo la he creado. Pero esa canción es del truco del manco. Entonces, yo creo que ahí ronda el éxito, ¿no? Como pasa no solamente con el truco del manco, como pasa con grandes canciones originales de películas, ¿no? Que son bandas sonoras ya y son himnos. Son diferentes, todas tienen su proceso, o sea, un personaje para mí me resulta muy difícil también, o sea, estamos hablando ahora de fuga de cerebros para no irnos al truco del manco, porque ya conté todo lo que me costó, ya que en el truco del manco yo no me interpretaba a mí mismo, yo ni mi autodefensa es la de ese personaje llamado Cuajo, ni mi familia era esa, ni mis principios de la música eran esos, ni nada, ni yo paraba en el barrio con esa gente, o sea, nada. Sí, que era mi no es válido, mi tara venía como la suya y nos molaba la música, lo único que me asemejaba. Pero ahora, en fuga de cerebros 2, pues, o sea, es complicado crearte el personaje, llevártelo, y en este caso, por ejemplo, comedia. Una cosa, dicen que es muy difícil, que está infravalorada la comedia, que es muy fácil hacer reír, que los papeles de verdad son los dramáticos. Bueno, yo he hecho un papel dramático como fue el truco del manco, fue difícil, pero ahora está en fuga de cerebros, evidentemente no soy el protagonista y no tengo todo ese peso de la película como tuve en la otra, pero tengo un papel de reparto que cada vez que aparezco tienes que ponerte a la altura del prota y de los demás, del elenco de los actores. Y me da cuenta de que es muy complicado hacer reír, o sea, juegas en un nivel en el cual estás andando con un hilo y cada chiste que te da el guionista, ya el guionista tiene que atarlo bien, ¿sabes? Pero tú luego lo tienes que agarrar bien, cada detalle, cada palabra dicha, cada sonrisa, el gesto, todo, tiene que estar todo con muchos hilos, porque estás jugando en crear jajaja la carcajada, que estás para ello, o el pasar desapercibido el chiste. Y ahí es una cagada, es una cagada tras cagada, entonces, y es muy complicado, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ha sido aprender mucho, aprovechar todos esos momentos en los cuales yo no tenía que rodar, tenían que rodar los demás, y yo tenía que esperar a mi secuencia, o sea, yo me fijaba mucho en ellos, en los actores que son buenísimos, como Adrián Lastra, como Canco, como Alberto Amarilla, como Pablo, todos, pero me fijaba muy bien en ellos y en su proceso de trabajo, ¿no? Y luego los visionados, películas, comedias y tal, pero sobre todo en el rodaje, y bueno, y luego cuando me tocaba en mi turno, pues intentar dar el 100%, bueno, me quedé muy a gusto, y luego cuando he ido a la premiere, y he visto que la gente se ha reído mucho de la película, y en general, cada vez que aparecía yo, pues eran risas y eran aplausos, pues mucho mejor. Sus apariciones en sus programas para entrevistar, como no tenía audiencia, pues no me han ayudado mucho, no, es increíble, o sea, todo ayuda, ¿no? Para mí ha sido un gustazo desde siempre que Andrés Buenafuente nos abriera las puertas de su casa, para mí, lo digo públicamente, y se lo digo a él, cuando tengo la oportunidad de estar con él, o si no, le infla mensajes, y se lo digo. Para mí es un grande, de aquí, del espectáculo, en general, de la televisión, aprendo mucho con él, viéndolo, y bueno, y la verdad es que parece que no, pero me ha aportado mucho, todo, me ha aportado mucho, sus apariciones, sus programas, cuando tú dices, que me diera rienda suelta, que yo le pueda poner un mensaje, o hablarle y decirle, tengo una duda, ¿cómo hago esto? O mira lo que tengo en mi cabeza, ¿cómo lo saco? ¿qué hago? ¿lo saco o no lo saco? ¿no? Y él siempre me ha dicho, eh, sácalo, no te vuelvas loco, pero sácalo, y eso me ha ayudado, como aquel piloto, ¿no? En el programa de televisión, que está ahí, que está guardado en un cajón, que está a las KTV, que bueno, para él, mi satisfacción es que después de tirarme al toro, y hacerlo, como él me dijo, hazlo, no te vuelvas loco, pero hazlo, y después de hacerlo, mi gran gratificación es haberlo hecho, haberme tirado al toro, haberlo hecho, y luego, que tanto él, Andreu, como Follonero, Gorbacho, como todos los colegas, todos, todo el Terrat, me hagan chapó, ¿no? Y me digan, oye, tío, que si no estás, es por la situación en la que, en la que ahora está el mundo de la televisión, si no, evidentemente, creemos, que ya estarías emitiendo, y de verdad, que para ser tu primer programa, o sea, la primera vez que haces televisión, y agarrarlo, y tu idea original, llevarla a cabo, tío, date con un canto, amigo, y entonces, para mí es la gran satisfacción, ¿no? Porque, porque realmente dices, ostras, para mí que son, que son referente, lo sabes, le miras a los ojos, y sabes cuando una cosa, te la están diciendo, por cumplirlo, porque es verdad, igual que si te dicen, oye, por aquí no, es este camino, también te lo dicen, pues entonces, para mí me queda muy a gusto, pero tampoco hay un gran secreto. Pues sí, evidentemente, en aquella época, estaban los cantautores, y hoy están, los MCs, que son en sí, para aquel que no lo sabe, pues un maestro de ceremonias, ¿no? Que es como se le denomina al cantante de rap, y ya sabéis que rap es la música del hip hop, hip hop la cultura, rap la música, MC, el cantante de rap, y sí, claro que es el cantautor de esta época, ¿no? Y bueno, realmente, lo que hay que hacer es seguir rapeando, a los jóvenes darle la oportunidad, porque vienen pisando fuerte, o sea, yo siempre que tengo oportunidad, pues abro camino, y la verdad, que es como me lo abrieron a mí, y bueno, y que los medios de allá arriba, se vayan dando cada vez más cuenta, de que el pop está muy bien, es necesario, pero hay cabida para todo, ¿no? Entonces, tanto pop, tanto pop, puede que no despertemos nunca, o sea, está bien, pero hay que despertar un poco, y el rap te hace despertar, y los jóvenes se están despertando, de hecho, ya lo hemos dicho, una patada a un bote, salen 50 en sis, 50 cantantes de rap, que todavía no han hecho un disco, o sea, todavía no han hecho un disco, y te salen ahí, con rimas que pueden estar a la altura mías, o de cualquier otro en sí, ya consagrado del panorama hip hop, te has una patada a un bote, y los poperos son pocos, o sea, que vamos atendiendo, y vamos abriendo las puertas, a los que verdaderamente se lo están ganando, que hay cabida para todos, que yo no digo que apartemos al pop, ni mucho menos, pero hay cabida para todo, muchas gracias,